Música Te estáis flipando, ¿verdad? Has flipado, eh Increíble la plantilla que tenemos ahora mismo en esta semanita Ganar a este cojo, eres muy malo, eres malísimo A ver, puede ser lo que falle en este momento Pero tenemos a Johan Cruyff, a Neymar Jr. A Gullit, a Ronaldo, a Messi, Totti Y tenemos para probar, sobre todo, la carta más cara actualmente del juego Ronaldo Prime Tampoco se queda atrás el nivel este Neymar, que a mí me flipa ¿Os habéis enterado de que está flipando? Yo no lo tengo claro si está flipando o no No sé si lo flipa o no lo flipa Y también te digo, tampoco vamos cojos en defensa con Marquinhos, Donnarumma y todo el rollo El espagueti este Pero es que el tema es que tiene 992 SIF pujados A ver, si queréis un día que os traiga la inversión en esta cuenta Porque todo esto es sin meter FIFA Points El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Yo tengo el video de la cambio, que den me gusta, que te suscribas Que es gratuito Y yo, con la cuenta del chaval, por comente, no en mi cuenta Os mostramos las cositas Vale, veréis que tenemos a Cancelo Eh, extremo izquierda Pero en las tácticas, vale, vamos a meterlo de medio centro Al lado de Gullit Messi por la banda derecha Curry por la banda izquierda Y en la delantera Está Ronaldo y Neymar Jr. Donnarumma ¡Neymar Jr. Donnarumma! Después en el banquillo, pues tenemos a Fofana, Walker, Mendy, Foden, De Spaguetá y Vinicius Jr. En el Madrid está Vinicius Jr. ¿Dónde está? Hidra, bueno Beltrán ¿Qué piensas hacer con esta plantilla? Pues vamos, 9 a 0 en el clasificatorio de FUT Champions Y estamos a un partido de un sobre de 100.000 Un sobre de 50 y un sobre de 35 Si no consiguiera ganar el partido Tenemos que descartar 5 player picks en mi cuenta Bueno, más que descartar Elegirlos al azar, ¿vale? O sea, en mi propia cuenta Haremos 5 picks más 80 Y tendremos que cogerlos sin mirar ¿Vale? Así que veremos a ver qué tal A ver, me he venido a Play 4 Porque en teoría los rivales son inferiores Pero claro, yo no estoy acostumbrado Estoy en el gimnasio toda esta mañana, tío Y de verdad, tengo los pechos Que me van a explotar O sea, parece que me han atropellado un camión, tío Es que es increíble De nuevo, rival, vamos allá Lewandowski Lewandowski Montapuercas Bueno, equipito Creo que algo inferior a nuestro La verdad Hay que ganar sí o sí Vaya Oh, Joao Joao, Joao Cancelo Joao Joao la pone va a Ronaldo La elástica Amaga Penalti Ronaldo Va a lanzar el penalti Vamos a ver dónde lo lancé Quiero la derecha Char Ronaldo 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 Golito Del brasileño Es verdad Tiene la camiseta de Brasil también Viene Raph Míralo Míralo Ronaldo Es que es imparable Es imparable, chicos Y claro El feeling verde Pues esto que nos llevamos El golito Del Ronaldo El gordo No, no Cuidado Cuidado a Lewandowski Lewandowski Cuidado a Lewandowski Cuidado a ese centro De verdad Lewandowski Eso es Eso es Oye, de verdad ¿Cómo intenta ir No de bicicleta? A ver Que muy fácil Es que todo es muy fácil Con este equipo, tío Todo es muy fácil, bro Oh, oh, oh Mama Oh, mama Chicos Pues chicos Hemos ganado 4-0, tío Es que no ha durado nada Si queréis esta plantilla Mejorada Cuando tenga vendido los ifs Con moments y de todo Si queréis verlo en un FUTCHAMPION Reventar este botón Me gusta ¿Qué jugadores creéis Que puedo mejorar? Con Ronaldo Todo es más fácil Bueno chicos Pues recompensa De rango 1 Y tenemos Sobre de 100 De 50 y 35 Obviamente salvamos Nuestros picks Y vamos a abrir Los 3 sobrecillos Así que Vamos allá Esos rastros de fainas Que rulen, que rulen Vamos a ver Sobre de 35 Bastante lamentable Sobrecito De 50.000 Monedas Paneles Vamos subiendo el nivel Pero claro Si te toca Luis Alberto Que juega ahí En el plato del colegio Y sobre Que vale Escúchame Este sobre Vale 20 pavos 20 euros Ni caminante Yorguiño Yorguiño Bueno, bueno, bueno A ver Es verdad que ha estado Naranjukis Y una Naranjukis Y ya os digo Esta plantilla Es Delicatese Obviamente se puede mejorar ¿No? Quizá con un Teo 87 Para aquí O un mejor A la izquierda Que haya mucho Que mejorar La verdad Respecto a los Swaps Recordad que ayer subimos O ante de ayer Subimos El vídeo De la análisis De cuáles son Los mejores A ver Os explico Obviamente En intercambios De la liga No se puede Avanzar más de uno A la vez ¿No? Pero en intercambios De platas Y todo el rollo Este squad batter Es verdad Que puedes hacer 5 Perdón 4 del tirón Lo que pasa Que ahora mismo Si tenéis platas En el club Alemanes Venderlo Porque está la opción De hacer Platas Liga holandesa Alemanes Que él ya lo tiene hecho Y primer por vetario Claro Es muy difícil Que los tengas Es verdad que hay Tenemos aquí 10 Eh Tenemos hasta 10 19 Pero es que si por ejemplo Os vais al mercado Ponéis Edit device Ponéis platas Y ponéis Alemanes Están Prácticamente Extintos O sea la gente Que está enferma Macho Aguantaros Si queréis Y ya lo ficháis Cuando la gente Ya pasa En la ansiedad De los swaps Pero vaya Madre mía la gente Por si es partido De squarvate Tú Y fíjense Espero que os haya gustado Que os hayan detenido Pero en los comentarios Que jugadores Gostaría ver en reviews Con descarte Ronaldo Nazario Yo lo he probado bastante Lo he probado en Fucham Bien hecho en Twitch Lo estamos probando bastante En esta cuenta Llevamos ya dos Fucham Bien enteros Pero Ronaldo Nazario Es verdad La gente me dice Beltrán ¿Quién es mejor? Ronaldo Nazario O Ronaldo Toti Pues no se habrá que decirte Es verdad que Ronaldo Vale más también Porque es icono Y puede dar más links De química Pero cuidado En los partidos Que sobre todo Nosotros tenemos Mala conexión Hay veces que Ronaldo Le cuesta Yo creo que me quedaría Un Cristiano Toti Pero ahora sí Obviamente Es un escándalo Es un abuso Y nada chicos Ponedos en los comentarios Que otros jugadores De menos precio Más precio imposible Así que De otro rango de precio Queréis ver en el canal Y cualquier review Seguirme Ponedos en los comentarios Vale así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao Chao Chao